Alejandro Toledo llegó a Lima extraditado desde Estados Unidos. El expresidente peruano llegó a la capital el domingo en un vuelo procedente de la ciudad de Los Ángeles y bajo custodia de agentes de la Interpol. Fue recibido por fiscales y policías en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Toledo será procesado por corrupción y lavado de dinero en el marco del megaescándalo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Se le acusa de haber recibido millones de dólares a cambio de licitaciones para obras públicas. Los fiscales piden entre 20 años y seis meses de cárcel. Estamos acá en apoyo al doctor Alejandro Toledo. El presidente Alejandro Toledo es un perseguido político. Sabemos que existen los cuellos blancos y en este momento el Perú está en una dictadura militar. Es un gobierno ilegítimo que viene asesinando a todos nuestros hermanos de provincia, sobre todo, y no puede ser juzgado en estas condiciones. El exmandatario ha negado las acusaciones y presentó varias peticiones para bloquear la extradición que Perú buscaba desde 2018 y que Estados Unidos autorizó en febrero. Toledo fue detenido en 2019 en Estados Unidos, donde residía tras haber trabajado en la Universidad de Stanford. Inicialmente fue encarcelado, pero en 2020 fue puesto bajo arresto domiciliario con la obligación de usar una tobillera electrónica. Se entregó a pedido de un juez la mañana del viernes en un Tribunal Federal de San José, California, para la fase final del proceso de extradición.